La Urentio, bueno, yo he escuchado también, en más de una oportunidad, acerca de, se le atribuye a los pioneros, y entonces se toma de una profecía de 2.520 años, y entonces está como para abrir ciertas puertas de que es posible que existan profecías numéricas post-2.300 años. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, cuando Carl decía que hay que basar nuestra interpretación en la Biblia, esta profecía de los 2.520, que aparece en los diagramas de Miller y de los pioneros, en realidad es una profecía que no se basa en la Biblia, y le va a explicar por qué, porque no existe ningún texto para esto. El problema es un problema de traducción del inglés. Usted sabe como método, como a Miller nadie le enseñó qué hacer, él mismo propuso sus métodos, y uno de estos es que cuando encuentra un término que tiene que ver con el tiempo, se va a leer, y esto fue un estudio arduo, más de 11 años le tomó así, se va a leer todas las referencias bíblicas o todas las referencias cruzadas que tienen que ver con un término de tiempo. Por ejemplo, si encontraba algo que decía día, ahora leía todos los versículos que decían día. Es terrible, ¿no? Y le pasó que llegó, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 26, llegó a un versículo que decía, y lo voy a castigar, y en inglés decía seven times, es decir, siete tiempos, si traducimos a literal, literal, pero en realidad, en inglés, seven times significa siete veces. Pero como allá tenía la palabra tiempo, ¿qué hizo Miller? Dijo, acá son tiempos proféticos, si tenemos siete más siete, ustedes saben que es casi una cifra mágica, un número mágico, siete, y dice tiempos, entonces dijo, acá hay un periodo profético. En realidad, le dio esta sensación la traducción King James, porque en original, Dios dice, si no son fieles, lo voy a castigar siete veces más. Es decir, nosotros no tenemos, bueno, capaz que tenemos doble, triple, cuátruple, quíntuple, sextuple, y cómo sería el otro, séptuple. Fíjense, ya es incómodo, ¿no? Y algunos idiomas ni tienen esto. Así que lo forman, y entonces, como él dijo, tiempos, claro, un tiempo cuánto es? Un año. Entonces, siete años por 360 días le llevó el periodo de 2.520 años, que algunos intérpretes de estos modernos de hoy día dicen que esto es el periodo profético más grande. Es interesante que esta cifra no aparece ninguna vez en ninguno de los escritos de Ellen White, más ella, comentando todo este asunto, ella nunca menciona esto como el periodo profético más grande, sino ella dice que el periodo de 2.300 tardes y mañana es el periodo profético más largo, y dice que también el último, ¿sí? Así que en este caso tenemos una profecía o un dato profético que no se basa en la Biblia, no, no, un judío que lea Levítico nunca va a descubrir lo que descubrió Miller. Así que Miller se equivocó, no fue la única equivocación de él, él siempre reconoció y fue dispuesto, ustedes saben, lo mismo pasó con la fecha, con los eventos fue abierto, y esto creo que es el espíritu de nuestros pioneros, fueron abiertos a corregir errores de interpretaciones. Hoy día parece casi así mítico volver a la fe de los pioneros, parece que estamos como los padres de la iglesia, que los pioneros son infailibles, son el fundamento de la fe, pero en realidad cuando uno estudia la vida de los pioneros, y capaz que Sergio le puede dar más detalles, ellos fueron abiertos a revisar y a corregir, por ejemplo la idea de la puerta cerrada y otros, tenían doctrinas que no tenían una base bíblica, así que no tenemos que ser tan ciegos y decir que los pioneros serán perfectos, nunca se equivocaron y hay que volver a la fe de los pioneros, no, hay que estar abierto para corregir los errores, y esto es un error. La profecía de los 2.520 días es un error.